Ahora si llegamos a tu sentido musical y nos pares de bailar Ay tamales, ay tamales Tamales de masa, tamales de elote, de doña Tomasa Ricos tamalotes, tamales de masa Tamales de elote, de doña Tomasa Ricos tamalotes ¡Huy! Ay tamales, ay tamales Tamales de masa, tamales de elote, de doña Tomasa Ricos tamalotes Tamales de masa Tamales de elote, de doña Tomasa Ricos tamalotes Y así saludamos a ti en Atlanta, yo ya en la que buena, a Paquito Hernández Ricos tamalotes, de doña Tomasa Ricos tamalotes, de doña Tomasa Ándale hermano, gózalo Áralo, áralo, áralo ¡Huba, huba, huba! Ingeniero Terán ¡Tú lo gozas! Tamales de elote, de doña Tomasa Tamales de masa, tamales de elote, de doña Tomasa Ricos tamalotes, tamales de masa Tamales de elote, de Doña Tomasa Ricos tamalotes Ricos tamalotes